Hola gente Hace una banda no he grabado un vlog Este individuo se llama Adria Con acento en la A Tenemos que ir a buscar a Estela y Eiria Porque habíamos quedado a las 5 y cuarto Pero recién están saliendo de la casa Impuntuales de mierda Oh, nueva delicia Lo recomiendo El helado de Oreo Del cual yo no sabía de su existencia Conocí el de las dos tapas El que es tipo un alfajor Una galleta Alfajor y el otro, el de palito Pero es el de cono, yo no lo conocía No sabía que existía eso Ya verás mi talento para los sándwiches Sándwiches, va a cocinar Wow, que difícil Lo metes en la tostadora y ya está No, no vas a hacer Sándwiches en la tostadora Tienen que hacer en la sartén con su aceitito A ver ¿Cuánto sale? Conos Oreo 3.30 Eh, re barato Me he quedado acá Uh, para mi cumpleaños voy a comprar eso Nada de cocinar, lo compramos hecho Bueno, la próxima hay unos al día en vez de comprar en el kiosco Dos euros cada uno en el kiosco Claro, bueno yo me meto en la heladera Voy a bailar la cámara y las neuronas Acá para mis videos pueden hacer cualquier pelotudez Tienen que generar contenido para mi esclavo La verdad chupachus, tengo ganas de chupar ¿Ganas de chupar? Miren, este es el supermercado día Acá hay individuos comprando ¿Esa es la señora del colegio o no? La que atiende en el colegio Vamos, para otro lado, la secretaria La sección del shampoo Si queréis que Violeta se teña de rubio Pero voy a ir a una peluquería, no me lo voy a hacer yo sola No, te lo hacemos nosotros Nooo, quedaría como... Me quedaría amarillo pollo O verde De cualquier color menos rubio Comida de pajaritos Compramos una correa y me sacan a pasear con correa 21.95 ¡Ni en pedo! Re caro pasear al perro 21 euros, ni en pedo Pero dijo que no soy responsable Y no mantendría a los peces a salvo Yo tuve un pez y se murió No, no, no nos pagan por eso No nos pagan por hacer publicidad Miren, 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 acá hay dulce de leche No es el mejor dulce de leche del mundo Pero bueno, es dulce de leche Igual re caro Re caro, dos con cincuenta Re caro, si pagas por dos euros Bueno, pero el dulce de leche en Argentina sale No sé, cuarenta pesos, que es como menos de un euro Igual ahora no sé cómo debe estar todo Por allá en mis tierras Ahora, hoy en día, un dulce de leche debe estar como un millón de euros La inflación, la macrisis Esto sí que es un asco Esto es un asco A mí tampoco me gusta No, lleva grasa de cerdo y azúcar ¿Cuándo cogiste una cosa de este se te derritió? Estás súper asqueros Y luego me lo comí ¡Qué asco! Oh, miren, para, foto en el espejo Ey, pónganse ahí Ey, tu foto vio Para, para, que hago zoom Listo Si compramos el pastel de ese papo o sea Bueno, dale Sí, pero ahora quiere a su casa ponerlo en la nevera O... No O cuando vayamos a... Cuando vayamos a... Cuando vayamos a... Sí, cuando vamos a comprar para cenar Ahí lo agarramos Me las quiero probar Sí, vinimos a comprar eso nomás Y estas tres personas a comprar... Una ropa Sí Todos en compañía, Hugo Como equipo De tres Seguideme No, no lo sigan Tienes con treinta y seis Ey, mira acá Che, este parque es horrible porque venimos acá Mira los yuyos que hay Este tobogán, todo oxidado Las hamacas también están todo oxidado No, vamos a poner los colores que vas a atravesar el río Ok Mmm... Sospechoso No, tiene mucho zoom esto Acá hay una zanja toda estancada A ver si te caes si te mata Pero... Eso es agua estancada Esto no es un río ¿Qué hay que pasar por acá? ¿Eso se llega a partir? No se parte No se parte Me cago a risas si se parte eso Bueno Que se caiga No, tampoco soy tan inútil, che ¡Ah! Plantas Listo ¿Qué es esto? Caminito clandestino Estela nos quiere secuestrar Para después violarnos Y tirarnos a esta zanja Ey, no conocía esta parte No conocía este puentecito Me estoy pinchando todas las piernas Yo me caí por aquí con la bicicleta Qué divertido Con Verónica Que te pase la foto Yo voy última Ahora pon un pie en la pierna Pon un pie en la pierna Yo no tengo las piernas tan largas Yo no tengo las piernas tan largas Ay, que me he ensuciao la espina ¡Ahhh! No No Ahora violencia Ahora violencia No sé dónde pisa En la tierra En la tierra Acá hay un trono Sí Mira, yo no me ensuciao Soy más inteligente que vos Listo Me las tengo que lavar Mira Qué asco La mía Las mías las tengo que lavar hace rato Pero ya fue Aventuras en el bosque Wow, mira esto No, re zarpado Yo no conocía esta parte Vamos Oh, concha de tu madre, como paso por ahí Toma la cámara Espera que no tengo buen plano ¡Ya está, resalté y ven! He dicho el pera Pero ya no vuelve a España Pero es por aquí, boludo ¡Ay, los patitos! Dale, ya tengo la piedra Dale ¡Bien! Dos hizo Vieron tres Yo vi dos Eh Ahora sí hizo tres ¡Voy! Dale ¡La concha de tu madre! Eh, bueno, vamos a grabar un video ahora Que les voy a dejar el link acá arriba Porque este lo voy a subir antes que este Así que hagan click acá si lo quieren ir a ver ¡Síganme! Como así, foda No, me lo hago, me lo pago No, como cuando te alachaste en el PTA ¡Ah! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ah! ¡Pero, pero, pero! Sí, así Y vas andando así Así Y vas andando así Y salta, y vas saltando Violeta, mira ¿Estás haciendo zoom? Cambio de planes Cambio de planes En vez de comprar una torta Vamos a hacer una torre de heladitos Y arriba de todo le vamos a poner una vela ¡Wina! Me meto en el carrito y paseamos Toma Toma Vos graba Tienes que poner el clip donde te empujaba lloviendo Tienes que poner el clip donde te empujaba lloviendo ¡Suscríbete! ¡Espera, espera! ¡Espera! El Maniquí Challenge Perdón No te ha salido bien el Makin challenge Enjoy Makinin, ¿no? Espera, espera Bueno, va, está muy cerca Autismo séptimo Autismo séptimo Autismo 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 Pero tipo, después salen corriendo Pero, Violeta, no lo hagas No lo hagas Violeta, no lo hagas No, no Violeta Vamos Ella es Siria, la hermana de Estela Y ella es Lucía Hola Todo es normal, eh Yo grabo, es que... ¿Por qué cuál es la costa de una costa? Está genial Más o menos No tiene que quedar negro, tiene que quedar doradito Dijo que le gustaba cocinar Hizo esto Y ahí se le quemó otro Bien, Estela Si tengo que esperar a que Violeta me diga dónde están las cosas Claro que se me quema Bien, empleada La cara de la decepción Al ver que tus ojos no sabían que era violeta No salían como esperaba Aprendí a tu hija a lavar platos que no tienen ni idea Bebé soberero Miren, son súper chiquitos Es helado Comiste Estamos celebrando los 80.000 suscriptores Arre que todavía no llegamos Ah, se pasó Es que soy retrasado Es como uno en una No, no, podemos con dos ¿Cómo cantan cumpleaños felices? ¿Cómo que cumpleaños felices si son suscriptores? No Como ya ¡Suscriptores felices! ¡Suscriptores felices! ¡Presล sweet! ¡Deseamos de suscriptores! ¡Cumplir! ¡Cumplir! ¡Suscriptores felices! de todos bueno no sacamos una foto me está jodiendo chao vais a aparecer en un vídeo abran le me da lástima contra señas para que te guste ¡Llegamos! 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 ¡Agresivo en mierda!